¡Mirable termostato variable con corte de seguridad! ¡Vamos, Pepo! ¡Cambió la secretaria! ¡Hola, Pepo! ¡Bienvenido! ¡Fuerte el aplauso para el Pepo! ¡Qué visita de lujo! ¡Gracias por venir! ¡Pepo! ¡El Pepo de la gente! ¿Te gusta Valer el Pepo? ¡No más! Ahí está. ¿Y esto es la fondue? Sí, la fondue. La traje del fondue de Bill Reyes. ¿Sabés la fondue vos? Más o menos. ¿Más o menos? Yo, ¿sabés qué? Yo, viste que soy experta porque viajé por todo el mundo. La fondue se hace, se empieza, nace allá con los grecoromanos. ¡Muy bien! Estaba en Francia, después hacen una adaptación, porque ahí se la chorean a Cleopatra. A Cleopatra le gustaba porque ella ponía las manos, ¿entendés? Para hacerse limpieza y para dejarse mucho más duro. Y le quedaba... No, no se quemaba porque era muy resistente ella. ¿Vos sabés que era fuerte? Fuerte, fuerte, Cleopatra. Tenía una piel, un cuero duro. Aprende, Felipe Piña. El cuero de Chacho. El cuero de Chacho. Tenía cuero de Chacho. Muy lindo. Bueno, después se hace en Francia que hay un museo. El museo de la fondue. Está el museo de la fondue que queda en la avenida Hipóretero y Gorset de París. ¿Hay avenida allá? ¿Hay avenida allá? ¿Hay esquina Jean-Pierre Noé? Yo sé, ¿no? Aquí Jean-Pierre Noé dice... ¿Sabés? Haceme uno. ¿Eh? Haceme una fondue. ¡Eh! Aprendiendo. ¿Y el pan de pancha dónde está? ¿Y el pan? Acá, con este. Gourmet. Gourmet. Se pincha con el tenedorcito. ¿Y cómo hacemos? Tenemos el tenedor ahí adelante. Se pincha cualquiera de los tres ingredientes y se mete la fondue. Se moja. ¡Ay! ¡Ay! ¡Se le perdió! Bueno, agarra vos. ¡Para, para, para! Lo vamos a enganchar. Perdiste la salchita. Aguarde, por favor. ¡Ay, por favor! ¡Muy bien! ¡Era algo! A ver. Está muy caliente porque tengo los dientes de plástico. Viene condimentada. ¿Viene? ¡Aquí, chido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué sexo! A ver, ¿quién quiere? Vamos a tomar una. Preparé, pero poné algo a más. ¿Qué, qué, qué? ¡Qué cumpleaños! ¡Tipo una broche! Y un pan, Cajali. ¿Y un pan también? En Cajali. Lo que es una fiesta con el pepe conmigo. Comen a los dos días. Ahí, pístele ahí en el queso. Me supo un poquito porque si no... Y ahora nos vamos y se lo damos a alguien. ¡Muy bien! La cocina del pepo. A ver, ¿a quién está? ¿El equipo? ¿A quién? ¿A quién te gusta? Tenemos ahí la china. ¿A quién se lo hago? ¿Quién está ahí? Es una que vino con vos. Acá. Al amigo del pepo que está filmando. Atención. Abrí la boca. Adentro. Se ayuda porque no le gusta. Atención. ¡Feliz! Te ayudamos con el... Fondo blanco. ¡Ay, Membo! Me encanta. ¡Ay, qué genialidad! ¿Comí alguna vez esto? Yo no había... Yo comí con chocolate en la heladería. Claro, es dulce la fondue dulce. Ah, baño de chocolate. Claro. Y eso también es fondue de dulce. Es fondue de chocolate. Hoy estás viajando para dónde? Para Neuquén. Neuquén, ¿qué vas a hacer? Vamos a hacer lo que vas a hacer. En la fiesta provincial de la Vendimia, de ahí de Villa Regina. Así que los esperamos a todos. Mañana vamos a estar tocando ahí. Y el sábado y domingo estamos acá en Buenos Aires. Trabajando a full. A full, gracias a Dios. La gente y al final del programa vamos a... ¡Vos sos de Racing también! ¡Feliz día para todos los días de Racing! ¡Feliz día, Racingistas! ¡Bravo, bravo! Hoy es el día de dicha de Racing. Sería el cumpleaños de mi viejo que lo está festejando en el cielo. ¡Ay, ¿en serio? Cumplimos cuatro años del debut de la banda. ¡Muy bien! ¡Qué bueno todo! ¡Bien fuerte! Doble festejo al final del programa. ¡Ay, tatuaje! No, pensé que me decía que agarre dos ambas, boludo. Ah, ¿tienes tatuajes? Es el cassette, damos 200 pesos. ¿Tienes tatuajes? Bueno, me encanta. Me ve que al trata, caratina. Sí, amor. No reparamos en gas. Yo me lo guardo. Me gusta, la rompes. Sos un genio. ¿Estás de novia? Ah, de novia no. Sí, de novia sí. No, no, no. ¿No? No, no, estoy muy bien. ¿Estás muy bien? Sí. Ay, me encanta como yo. Estoy muy bien, pero puedo ser mejor. ¡Pepo! ¡Fuera! Que vas a cantar al final y vamos a bailar con toda la banda. Con toda la banda como loco. ¡Fuerte el aplauso para el Pepo! ¡Fuera! ¡Fuera!